Muy buenas tardes, Ryan. Espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y usted? Bien, te veo con gran ánimo. Sobre todo como en el nivel que está teniendo Colo-Colo, el trabajo que tienen ustedes con el profesor Gustavo Quinteros. Bueno, Ryan, la consulta es la siguiente. Se viene Antofagasta, como lo dices tú y todos lo sabemos, que tiene jugadores, si se puede decir, de jerarquía como Bello, y tiene un gran portero que está a tu nivel también, como es el Nacho González, también que es un gran atajador, pero cuéntame, se le da, como le pregunté al profesor Gustavo Quintero antes de ayer, pospartido frente a la Unión Española, a ti, en lo personal y al equipo, se le haga el apetito para, por qué no, obtener el bicampeonato del torneo de Copa Chile y por qué no, ganar el campeonato nacional 2021. Muy buenas tardes, muchas gracias, Ryan. Buenas tardes. Sí, obviamente son jugadores importantes lo que tiene Antofagasta, por ahí marcan diferencias, y como lo digo, lo vemos en lo grupal, sabemos lo que hacen, lo fuerte que tienen, las debilidades, y mañana tenemos que hacerlo reflejar en cancha. Lo otro, sobre la Copa Chile, obviamente queremos ir a buscar el título, para nosotros es súper importante cada campeonato, es nuestra meta, y como lo decía de un principio, hay que ir paso a paso, todos los partidos para nosotros es muy complicado, y yo creo que hay que ir convencido de lo que se está haciendo, creo que vamos por un buen camino, y como te digo, hay que ir, depende de lo que pase en la cancha, pero la verdad que se ha trabajado muy bien y estaba muy tranquilo.